En un mancomunado trabajo entre el Ministerio Público y esta Policía de Investigaciones se dio un duro golpe al narcotráfico, el cual se materializó días previos a festividades de fin de año, donde se logró incautar una importante cantidad de drogas para la región, logrando con ello, además, la desarticulación y la detención de la estructura criminal completa. Las sustancias se adquirían en la zona norte de la región, las cuales eran a ser distribuidas y transportadas hacia la ciudad de Aysén. En el procedimiento policial, personal de la Brigada Antinarcótica y Contra el Crimen Organizado Boyaique logró la incautación de cannabisativa, cocaína, además de 499 pastillas de MDMA más conocidas en el ambiente delictual como éxtasis, siendo esta última droga correspondiente a la mayor incautación de pastillas durante el año en la Patagonia chilena. El avalúo comercial de la droga asciende a más de 15 millones de pesos con 1.600 dosis sacadas de circulación. Los detenidos fueron puestos a disposición del respectivo juzgado garantía de Goyansky para su control de detención.